¿Qué dices tu hermano? ¿Cómo estás hermanito? Gracias por conectarte, Sammy. ¿Cómo estás mi hermano Homera? Muy contento de estar aquí contigo. Yo creo que esta entrevista es uno de los éxitos más grandes que tengo en mi carrera este año. ¿Por qué? Vale, ¿qué es eso? Por la admiración, la admiración que te tengo, hermano. Gracias, gracias Sammy, qué bonito. Oye, de verdad que muchas gracias por ello. Para quienes no conocen a Sammy, bueno, es un joven venezolano, como ya decía, tiene ya... ¿Qué tipo tienes aquí en Estados Unidos? Yo tengo acá desde el 2014, más o menos. Ya, tienes unos cuantos años, o sea. Y Sammy se convirtió en el ganador del programa de Pepsi, Becoming a Popstar. Y es que definitivamente, bueno, tú vienes incluso de ser creador de contenido en las redes sociales, en TikTok. Y de pronto te lanzas a una aventura, hermano, que creo que ha sido bien, bien provechosa. O sea, cuéntame, ¿cuáles fueron tus expectativas cuando llegaste aquí en ese año 2014? Bueno, o sea, vine básicamente, ¿sabes? Con una mano adelante y la otra atrás. Creo que ese es el choque de muchos que les toca salir del país y abrirse camino en otro lugar. Que yo sentía que el año 2013 me había ido súper bien también en Venezuela. Había hecho gira nacional, había abierto el Miss Venezuela ese año también. Estaba radiando mis temas y empecé a tener shows. Sin embargo, empecé a darme cuenta que las oportunidades que tenía en mesa estaban, ¿sabes? Como que eran cosas que yo no quería tomar. Me había contactado también gente en alcaldías para hacer cosas también con el gobierno y eso. Y yo estaba como que no quiero involucrarme absolutamente con nada que tenga que ver con esto. Entonces, si estos son los shows que me están viniendo, yo quiero abrir un poquito, ¿sabes? Camino. Y esa fue la razón por la que me vine por acá a tratar de hacer carrera aquí en los Estados Unidos, básicamente. Y fue difícil también porque entonces, exacto, venía de ese estatus de estrella a de repente venir acá a Miami. O sea, comenzar desde cero, casi que dormir en la calle. Literal fue parte de esos primeros comienzos. Pero sin conocer a nadie, quizás dando ese paso de fe, fue que empecé a conectar con muchísimos músicos también y empezar a hacer jam sessions también. Improvisaciones y puertas comenzaron a abrirse también. Gente empezó a reconocer un poco más mi talento. Yo antes me dedicaba también al baile, pero simplemente como hobby. Y yo creo que venir a Estados Unidos fue lo que me abrió las puertas también para ser coreógrafo. Y entonces empecé a trabajar también como bailarín y coreógrafo para distintos artistas. Y de esa manera también, empezando a colaborar con tanta gente, fue que terminó dando con los músicos que conforman mi banda, los Wizards. Y nada, después de eso ganamos batallas de bandas, incontables shows que hemos hecho también. Nos convertimos en el house band de los Miami Heat también. Este año tuvimos un gran éxito también que hicimos básicamente el jingle de las grandes ligas. Yo creo que nada, venir y tratar de abrirme paso acá en los Estados Unidos, yo creo que fue una de las mejores decisiones que tomé para mi carrera, sin duda. ¿Llegaste, como tú dices, con una mano adelante, otra atrás? ¿Tenías conocimiento del idioma? No, no, en lo absoluto. No hablaba nada de inglés. Y sí, creo que eso fue uno de mis mayores miedos también al tratar de aceptar esta invitación. De expandirse, de crecer. Ajá, exactamente. Y sobre todo de viajar a Los Ángeles para hacer este show con MTV. Yo dije, wow, es completamente en inglés. Obviamente, sin duda, estaba representando un poco del Spanglish, pues, que es la música que, o sea, trato de involucrar ese mix de culturas que hay aquí en Miami. Pero el programa entera mente era un reality en inglés. O nada, también me atreví a hacer eso. Y sin duda también estaba componiendo en español. Pero quería mostrar que tenía esa versatilidad de poder componer también en inglés. Pero básicamente aprendo el idioma acá, en los Estados Unidos también. Una novia me ayudó mucho. Lo has dicho en varias ocasiones, una palabra que me llama mucho la atención, Sammy. Y creo que es lo mejor que quizás puedes, entre tantas cosas, que puedes dar el ejemplo a, sobre todo a los más jóvenes. Y has dicho la palabra atreverse, varias veces. Tú te has atrevido a hacer cosas que no estabas acostumbrado. ¿Qué consejo le das a esos chamos que te ven, que siguen tu trabajo como cantante, rapero, bailarín, lo que haces, y dicen, oye, este paña lo pudo hacer, ¿por qué yo no? ¿Qué le dirías a ese chamo de 15, 16 años, por ejemplo? Bueno, hay muchos principios que rigen mi vida. Yo creo que, número uno, bueno, es la disciplina. Yo todos los días trato de hacer un poquito para contribuir a mi carrera. Tengo también mucha gratitud también para, con la gente que me ayuda y que, ¿sabes? Contribuye siempre a mi desarrollo. Honestidad también. Trato de no imitar a otra persona, sino de hablar de mis vivencias, de lo que siento. Entonces, y la constancia también. Yo creo que cerraría con eso. Es algo que, ¿sabes? Yo siento que es una carrera de resistencia más que de velocidad. Suena cliché, pero es totalmente cierto, ¿me entiendes? Todos los días se puede aprender un poquito más. Se puede trabajar un poquito más, entrenar un poquito más. Y rijo mi vida en base a esos principios, básicamente. Y atreverse, como bien decías. Y atreverse. ¿Qué cosa qué? Salir de la zona de confort, ¿sabes? Qué difícil es salir de una zona de confort. Porque uno, de pronto, se acostumbra a, bueno, estoy tranquilo aquí. Me están pagando, qué sé yo, 10, 12 dólares la hora. Sigo aquí. Y, ¿cómo hacer para romper esa barrera, Sammy? No sé, de lo que has visto de tus amigos. Porque sé que tienes muchos amigos, por supuesto, venezolanos que están aquí. Sí, bueno. Yo, exacto, por eso. Siento que es la realidad de muchos venezolanos. Que, de repente, quizás estudiaron alguna otra carrera y aquí están ejerciendo otra cosa. Y por necesidad, gracias a Dios, bueno, yo llegué a un momento también donde dije, me gustaría tratar de no dedicarme a otra cosa que no tenga que ver con el arte. Y por esa razón, comienzo también a bailar con tanta gente y a dedicarme un poco más a las redes sociales también. Porque yo dije, bueno, así me estoy comiendo un cable, quiero vivir enteramente de la música. Y como coreógrafo, imagínate, llegué a trabajar con mucha gente como Enrique Iglesias, a conocer básicamente el país también. Estuve en incontables videoclips por eso y yo creo que, precisamente eso, tratando de quitarme el concepto de, no, yo nada más voy a hacer música. Entonces, todo lo contrario, trataba de involucrarme con músicos que no tuviesen que ver con el hip hop. Y por esa razón empiezo esta banda de funk. Y yo creo que, nada, atreverse a hacer cosas nuevas siempre va a ser una aventura gratificante, ¿me entiendes? Y siempre te va a dejar algo positivo, sin duda. Sí. ¿Cómo se da esa opción de Pepsi, de Becoming a Popstar? ¿Cómo vino eso? ¿Te lo sugirieron? ¿Te gustaron? A ver, cuéntame. Lo que sucedió es que, a raíz de esto mismo que te estoy hablando, yo soy alguien que, sabes, todo el tiempo estoy creando y trato de poner mi mente en ese estado de, sabes, de estimular mi creatividad todo el tiempo. Y, precisamente, a través de TikTok me contactan con este nuevo proyecto, al cual, al principio, como que subestimo un poco, como que digo, MTV, Pepsi, estás como, eh, weird. Y, de repente, nada, cuando ya yo estaba en Los Ángeles, me dicen, no, sabes, el jurado de este show es Joe Jonas, Becky G y Sean Benhead, que es un increíble coreógrafo. Y, ya, al estar ahí, fue como que, oh, esto está sucediendo, esto está pasando. Y, pero, básicamente, fue por las redes sociales. Siempre le digo a los colegas, también, que, sabes, no tengan miedo a exponerse, también, a ser vulnerables, a no pensar tanto si algo está sumamente perfecto o lo que sea. Porque, eh, uno no sabe quién está viendo, ¿me entiendes? Del otro lado de la pantalla, a quién estamos inspirando, también. Y, sabes, a quién influenciamos, también. Sea poquito, mucho, no sabes. Mucho, mucho, mucho. Claro. Lo estás haciendo muy bien. Muchísimas gracias. En mi mente, en mi mente nunca estaba como que, ah, yo, I got this. Esto está sumamente fácil, voy a ganar este, este concurso. Porque, para mí, estaba pasando por un momento bastante difícil, también, con mi familia. Acaba de perder a mi padre y a mi hermana. So, era difícil, también, como que encontrar motivación. Y, sabes, y ese empuje a seguir tratando de dar lo mejor de mí. Y traté de estar conectado, siempre, bueno, con mi familia, con mi madre, también, con mis hermanas y hermanos. Y, y yo creo que encontré en ellos, también, como esa fuerza y ese motor para, para conllevar, sabes, todos estos retos. Y traté de, de, incluso, hablar de, de mis sentimientos y lo que estaba viviendo. Ah, y lo llevé a, a, a la música, sabes, cada reto que me daban, trataba de, exacto, de expresar, básicamente, lo que soy. Y, ah, y nada, eso, de ser honesto, yo creo que, hasta el último momento, no sabía que iba a ganar, pero, esa misma honestidad me llevó a, a que la gente se sintiera identificada conmigo, que votaran por mí. Conectara contigo, exacto. Y que conectara, y que los jurados también, dijeran, bueno, este es el próximo, el próximo MTV Pupsal, sin duda. Así es. Y, y de eso lo lograste tú, tú, el resto de tu familia sigue en Venezuela, ¿sabes? Sí, la mayoría de mi familia. Yo nada más estoy aquí con mi hermana y mis sobrinos. Que también tuve la oportunidad de tenerla a ella en la final de, de este show. Y, bueno, gracias a eso también, rodamos un comercial con Pepsi, increíble, que para mí fue histórico. No, no, perdóname, yo tengo que, o sea, tengo que mostrar parte de lo que fue ese trabajo que hizo Sammy aquí. Ah, me encanta. Ese, ese comercial de, de, de Pepsi, y que te quiero preguntar, porque hay algo que me llamó muchísimo la atención, es un comercial de Pepsi para varios medios de comunicación. Y ahí está la bandera de Venezuela. Sí. ¿Eso fue a propósito? ¿Tú lo pediste? Claro. A ver. ¿Quieres que me parecen aquí? También siempre. Yo creo que sí, sí, siempre, más bien, se estuvo contemplando incluso rodar este comercial en distintas ciudades como, como Colombia. Me recomendaron incluso ir a Brasil, como para dar esa fachada, como que este artista viene del barrio. Exacto. Y, o sea, y llegó a los grandes escenarios de cuestión. Pero yo dije, wow, si quieres reflejar verdaderamente lo que, o sea, mi vida en estos últimos años, hay que rodarlo en Miami. So, Pepsi estuvo de acuerdo, como que, bueno, vamos a mover toda la gente de Los Ángeles y Nueva York a Miami. Y entonces yo castigo básicamente a todos los bailarines porque a raíz de estarme dedicando tanto tiempo al baile, yo los conocía absolutamente todos. Y también lo mismo, yo dije, le comento al director, me gustaría usar una bandera de Venezuela. Y me la consigue, inclusive, y yo, wow, y le digo, me gustaría hacer este baile folclórico también en algún momento que se llama Joropo. Un baile sumamente hermoso y que también lo compartimos un poco con Colombia. Y entonces el coreógrafo estaba como que, Joropo, no conozco este estilo, ¿sabes? Y también la misma Castinera me estaba diciendo como que, wow, es difícil encontrar bailarines que, ¿sabes?, que manejen esta disciplina, pero se pudo. Y también conseguimos una vestuarista que pudo, ¿sabes?, preparar estos vestidos tan hermosos. Pero quería reflejar un poco de, ¿sabes?, de lo que es mi cultura. Y mucha gente se sentía, ¿sabes?, muy emocionada al ver todo esto porque me escribían, wow, qué bonito que pudiste representar a Venezuela de esa manera y tratar de homenajearla de esa manera porque pude habernos dado esos inputs o esas exigencias y el comercial pudo haberse rodado, pero quería que se reflejara que sí, que soy un artista venezolano, que estoy orgulloso de eso y que, bueno, como latino era el único en el show también, eso era muy importante para mí representar mis raíces. Sammy, ¿qué viene ahora? ¿Qué viene ahora? ¿Qué camino vas a seguir? ¿Qué expectativas tienes? Sé que sigues con la música, pero ¿qué hay? ¿Qué planes hay? ¿Qué hay ahí en ese, no sé, al final de ese camino? Bueno, yo creo que en este momento estoy haciendo muchísima música junto con Pepsi. También es muy importante todo lo que está sucediendo este año y con mi carrera también porque ellos están siendo un pushing también. Soy básicamente como embajador también de la marca y estoy trabajando de la mano con Paramount también. Entonces vienen muchos festivales. También con mi banda, Los Wizards, tengo muchas presentaciones en los que, bueno, también tuve la oportunidad de meter a mi banda incluso en el comercial. Es lo que te digo, cada capricho, exigencia, lo que sea, ellos están ahí como que, bueno, lo que sea que se te ocurra, te vamos a estar apoyando. Y yo creo que eso, muchísima música. Lo más importante para mí en este momento es seguir haciendo trabajos contundentes y, ¿sabes? Y seguir explotando mi creatividad y seguir con esta consistencia realmente. Sí. Sé que vas a hacerlo y vas a continuar así. Eres un chico, además, con... Se ve que no solamente tienes energía, sino que tienes muy claras tus metas o... Me noto, pues, muy enfocado y eso me gusta. Eso es el... ¿Qué edad tienes tú ahorita, Sammy? Ahorita tengo 29. Estoy entrando en una crisis de... ¿De qué? De esta edad. De llegar a los 30. ¿Me entiendes lo que te digo? No, hombre. Eres un chavo, eres un chavo. Claro. Qué placer poder haber conversado contigo. No puedo dejarte, o sea, no dejar que te vayas así nada más. Sé que haces rap improvisado. ¿Eres capaz de hacernos algo ahorita? No sé. ¿Mostrar un poco parte de tu talento? Claro que sí. Para el freestyle. Siempre estoy ready. Esto fue Sammy Hawk junto a Sergio Novelli. No tengo la banda, pero te lo digo a capela. Siempre representante del rap de Venezuela. ¡Ey! ¡Bravo! Muchísimas gracias, Sergio. Eres genial, Sammy. Bueno, que sigan tus éxitos. Pueden seguir a Sammy, a través de sus redes. Está como arroba Sammy Hawk. En todas las redes, ¿no? Igual. Estoy así, en todas las redes. Sí, y nada, ahí. By the way, ese Hawk, ¿de dónde viene? El Hawk era un sinónimo. Hay un nombre, un nickname que me dieron desde niño. Y sí, porque siempre estaba como eso, en las alturas, por el baile, parecía que volaba. Entonces, mis amigos me empezaron a llamar así a muy temprana edad y lo adopté. ¡Uy! Quedó perfecto. Es internacional. ¿Verdad, viste? Claro que sí, claro que sí, es verdad. Es verdad, claro que sí, Sammy Hawk. Gracias, Sammy. Gracias por representarnos tan dignamente como lo estás haciendo. Te deseo mucho éxito, por supuesto. Y bueno, nada, gracias por permitirme decir que soy hermano tuyo, como de la misma sangre venezolana, por supuesto. Claro que sí, gracias por este espacio, más bien, y por toda la gente que está ahí conectada contigo. Es un honor para mí, te lo vuelvo a decir, porque eres una figura que he admirado muchísimo. Gracias. Y he crecido básicamente contigo viéndote en pantalla todo el tiempo. Gracias, gracias. Claro que sí, brother, claro que sí. Fuerte abrazo. Bye. Un abrazo. Nos estamos viendo. Gracias. Gracias.